Con el agua de un río que da luz en la luz Con la voz de un niño, fuego de juventud Con arena y salitre y lo que hay en la tierra Llegará el nuevo día Con dorado maíz y letras de árbol frutal Roca de cielo azul y estallido de mar Con banderas de viento y ladrillos de paz Llegará el nuevo día Con el alto horizonte y el tesoro de amar Con el fuego inmenso de mi tierra natal Con rocío del campo y semillas nacientes Llegará el nuevo día Con la fina frescura de la hoja al crecer Y el alcance del beso que da el amanecer Con la inquieta poesía de España la naciente Llegará el nuevo día Llegará el nuevo día Llegará el nuevo día